Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Hola, buenas noches y bienvenidos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a través del proyecto Medellín Ciudad Cluster, participó de Colombiatex de las Américas 2013. El proyecto Medellín Ciudad Cluster, también liderado por la Alcaldía de Medellín, trajo un grupo de 30 compradores de Colombia para hacer negocios con vendedores locales. Esta promoción de la producción local es uno de los trabajos fundamentales que como proyecto de cooperación realizó Medellín Ciudad Cluster. Joaquín Camargo de Barranquilla, quien tiene una empresa de marroquinería, y Benito Sierra de Ibagué, dedicado a la confección de ropa infantil, hicieron parte del grupo de 30 compradores nacionales que llegaron a Colombia Tex, gracias a la misión comercial que lideró el proyecto Medellín Ciudad Cluster. Una herramienta clave, conocer los proveedores y todos los materiales e insumos con los que uno puede contar a la hora de crear o desarrollar una colección nueva. La gente está predispuesta para atenderlo, nos muestra absolutamente todo. En la consecución de insumos de materias primas y telas, tejido de punto y lazas de algodones, poliéster algodones para nuestra compañía. La misión comercial liderada por el proyecto Medellín Ciudad Cluster tuvo como objetivo fortalecer los lazos comerciales de la industria textil dentro del mismo territorio nacional. A partir del 2008, por todo lo que ha ocurrido en el entorno, se han disminuido esas exportaciones y lo que se está tratando de hacer es recuperar ese mercado nacional frente a tantas firmas que también nos están entrando. Entonces, digamos, la estrategia es muy directa, es promover los negocios de las empresas nacionales. Esta misión de compradores nacionales incluye un acompañamiento especializado en el que se brindó asesoría y se programaron citas previas con posibles proveedores para concretar nuevas oportunidades de negocio. Me han contactado con esos proveedores claves que me pueden servir para, digamos, desarrollar un producto exitoso y competitivo a nivel nacional. Desde proveedores de tela, de herraje hasta el full package. Hoy creo que ese acompañamiento que han dado nos ha llenado de mucho conocimiento y ya se concentra uno más en los productos que realmente necesita. Más allá del fantástico volumen de negocios que se presenta en una feria como Colombiatex de las Américas, es importante ponderar la participación interinstitucional de entidades aliadas que propenden por la especialización productiva y por hacer de Medellín una ciudad competitiva por Antioquia, una región especializada en este caso en textil y confección. Todo ello en beneficio de la estructura empresarial de Antioquia y de Colombia. Desde hace 25 años se viene celebrando la Feria Colombiatex de las Américas y Nexmoda ha sido una entidad clave para que este evento haya trascendido fronteras y hoy por hoy sea la feria textil más importante de Latinoamérica. Tenemos una feria muy bien estructurada, una feria donde nos preocupamos mucho por la calidad del expositor, por la calidad del visitante, una feria que también facilita mucho que se haga en Medellín porque la ciudad realmente se compromete con lo que sucede aquí. Para esta versión de la feria, el presidente de Nexmoda destaca el aumento de visitantes y la variedad y calidad de la oferta. Hay muy buena calidad de productos, con innovación, con tecnología, de vanguardia, temas que realmente están hablando de futuro y yo creo que eso nos pone muy contentos a nosotros como organizadores. Igualmente, gracias a la participación y liderazgo de una entidad como Proexport Colombia, la feria se ha posicionado a nivel mundial y año tras año son más los compradores internacionales interesados en visitarla. Justamente este empresario estadounidense se mostró muy interesado en comprar ropa interior femenina y marroquinería. Cree también que la relación comercial de su empresa con Colombia le podrá reducir costos. Los proveedores aquí tienen un estilo más cerca de Estados Unidos, entonces es muy muy interesante. Entonces es mi primera vez en Colombia, pero me gusta muchísimo. Entre los retos que quedan en 2013 para el trabajo de los clústeres está la participación en este tipo de ferias. Se viene una de moda, se vienen ferias especializadas del sector de la construcción y también de energía eléctrica en el año 2013. Y allí estaremos acompañándolos para contarles el trabajo que se está realizando y como no, las oportunidades que se generan para ustedes los empresarios de la región. Agenda Cámara es el espacio para contarles esas ventanas abiertas para ustedes. Será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presentó Agenda Cámara. Agenda Cámara.